Música Eran lleno ovejas que había en el rebano Eran lleno ovejas que amante le cuidó Pero en una tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve dejo en el arrisco Y por las montañas a buscarla fue La encontró viviendo temblando de frío Pungió sus heridas y la cargó en sus hombros Y alrededor y volvió Música Música Yo era esa oveja que andaba perdida Música Lejos de mi Cristo, lejos de Jesús Pero un día el maestro me tendió su mano Me tomó en sus brazos, fugió mis heridas Y alrededor y volví Las noventa y nueve dejo en el arrisco Y por las montañas a buscarme fue Música Me encontró viviendo temblando de frío Música 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 Música